¿Quién está en condiciones de vender el Luna Park y cómo es que llegaron a ser los dueños? Bueno, son sus actuales propietarios, que básicamente es la iglesia dividida. La mitad es del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, de Cáritas, y la segunda mitad es de la obra San Juan Bosco, de los salesianos. Así que desde el año 2013 son los propietarios del Luna, y para saber por qué son los dueños del Luna Park, hay que irse en realidad hasta el año 2002. En el año 2002 muere Tito Lectubre, Juan Carlos Lectubre, histórico promotor de boxeo, ahora sale también en la serie de Monzón, y lo cierto es que para todos era el dueño del Luna Park. Cuando muere, mucha gente se enteró entonces que en realidad no era el verdadero dueño, sino que la dueña era Ernestina Debecki de Lectubre, su tía política y a la vez amante de Tito Lectubre. Entonces, ahí cambian el primero de los testamentos que nosotros pudimos rastrear con Juan Bordón para el libro, y pasa el 5%, que era propiedad de Tito Lectubre, lo heredan sus sobrinos, y el 95% de Ernestina, el primer testamento va para la obra Felices de los Niños de Julio César Grassi, que ofició el velorio de Tito Lectubre. Y después, sucede que, ahí se me escucha mejor, sucede con todo el escándalo del padre Grassi, no sé si escucharon esa parte, bueno, ahí cambió el testamento y fue a parar la mitad para los salesianos, del 95%, y la mitad para Caritas. Y es que finalmente compraron el 5%, que era de... Hoy el estadio, cada vez que vamos a un show y demás, es de la iglesia. Es de la iglesia, sí, por supuesto, lo alquila a productoras de música, de entretenimiento, de shows, varios, y, digamos, ya no produce como producía en la época de Lectubre, que, por ejemplo, fue el productor de, no sé, por decir, el musical de Drácula, ¿no? Entre otras cosas. Guido, Nico Gugniasky soy, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bien, es un gran libro tuyo sobre Luna Park Stadium, se llama así. ¿Podés contar si alguno de los grandes acontecimientos que se vivieron ahí? Bueno, hay para elegir, tenés, Marina comentó algunos, ¿no? En el año 36 tenemos el velorio de Gardel, que aparte tiene toda una trastienda política, justamente para tratar de evitar lo que había sido los asesinatos en el Senado, ¿no? Bueno, eso lo cuenta Elvio Botana, el hijo de Natalio Botana. Después tenés en el año 38 el acto nazi más grande hecho fuera de Alemania, que es justamente para celebrar la anexión de Austria. Tenés en el 44 el acto donde se conocen supuestamente Perón y Eva, que es un acto por el terremoto de San Juan. Después Perón lo convierte como en un templo peronista, pero al mismo tiempo tenés grandes actos antiperonistas. El que más gente convocó fue el del año 65, a los 10 años de La Libertadora. Ernestina de Bequi era muy amiga del almirante Rojas. Y tenés de todo, tenés una cantata montonera de Huercumapu en el año 73, lo tenés a Sinatra, lo tenés a Juan Pablo II en el 87, el casamiento de Maradona en el 89, hay de todo. Menem jugando al básquet, uno de los últimos actos de Néstor Kirchner para venir más acá en el tiempo. Pero hay de todo, ¿no? Sí. Y el nombre, ¿no? También es raro, ¿no? Para la época, Luna Park Stadium. ¿Eso se le ocurrió a la tía de lectura? Luna Park, en realidad... No, en realidad los dueños iniciales, el fundador inicial es Domingo Pache, junto a su hijo Ismael Pache. Después quedan José Pepe Lecture, que era el tío de Tito, y Ismael Pache, ¿no? El primer Luna Park estaba en Corrientes 10.32, 10.36, que es donde hoy está el obelisco, ¿no? Tuvieron que mudarlo porque se empezó a ensanchar la 9 de julio por esos años y lo mudaron a donde está hoy, que eran terrenos alquilados al ferrocarril. Así que estos tipos se mandaron a la construcción de un estadio en un terreno alquilado. Uno a veces piensa si pintar la casa porque es alquilada, bueno, estos construyeron un estadio. Han invertido. Y fue finalmente Perón, fue finalmente Perón el que le da los papeles definitivos, después viene la libertadora, que se lo quiere quedar en un momento, muere Pache, que era muy peronista, y ahí, bueno, se acomodan más o menos las cosas, ¿no? Pero para volver para acá en el tiempo, para entender por qué es... Perdón, Mariana, ¿cómo andás? ¿Por qué es de la iglesia? Sí, sí, porque es de la iglesia. ¿Qué tal, Mariana, cómo andás? Sí. No, decía esto, ¿no? Cuando lo hereda la iglesia hay una cosa que se conoce poco, ¿no? En el año 2015, por ejemplo, Adrián Suárez y su primo, me parece, o uno de sus hermanos, llevan un proyecto para hacer un centro cultural multirreligioso y van hasta el Vaticano, ¿no? A ver al Papa, los recibe Guillermo Karcher, y, bueno, finalmente eso nunca prosperó. Ahí la idea era sostener la fachada y construir para arriba. Bueno, eso no avanzó. En el año 2017 hubo trascendidos a propósito de una posible venta que salió en varios medios y, finalmente, dicen, se bajó desde el Vaticano. Y ahora pude constatar que estos trascendidos de que la iglesia quiere venderlo, pero no solo quiere venderlo, sino que le gustaría, antes de venderlo, que cambie, digamos, la zonificación de la Ciudad de Buenos Aires, el código urbanístico de la ciudad, para que se permita construir y que también lo apruebe, justamente, la dirección de museos y patrimonio de la Secretaría de Cultura de Nación, que lo protege porque es monumento histórico. Entonces, si dejara de ser monumento histórico de esta manera y, efectivamente, la iglesia, por el motivo que sea, consiguiera vender el luna, digamos, el estadio que conocemos dejaría de existir. Sí, además, digo, crecería exponencialmente su valor, ¿no? Se habla de 40 millones de dólares para arriba. Vos, en una nota publicada hoy en Clarín, hablás de la posibilidad de que hagan oficinas. Claro, un edificio de oficinas, ese es el desarrollo inmobiliario, un grupo inversor europeo que habría llevado esta idea y, de hecho, hubo contactos con el gobierno de la ciudad para cambiar el código urbanístico de la ciudad, tiene que pasar por la legislatura. Bueno, difícilmente pase antes de las elecciones. Horacio Rodríguez de Larreta no lo ve muy viable, un poco porque es una noticia antipática y otro poco porque también tiene que aprobarlo la Nación, ¿no? Así que es difícil que termine de suceder, pero bueno, está la idea, ¿no? Es como cuando uno tiene una casa y por ahí tiene la suerte de poder venderle y que levanten un edificio, bueno, vale muchísimo más el terreno, ¿no? Sí, más allá de las necesidades de dinero que tenga la iglesia, triste pasar a la historia habiendo tirado abajo el Luna Park para hacer oficinas como en los barrios, como en los edificios al lado, ¿no? Sí, tiene que ver también con nuestra manera de ser, con nuestra idiosincrasia. Digo, el Madison Square Garden no fue el único, su ubicación actual no fue la única que tuvo y ahora, de hecho, lo iban a cerrar para hacer un centro de transbordo, de trenes, una gran estación en Nueva York. Porque, digo, en Europa, digo, destruyen los estadios y crean nuevos estadios. Acá no nos gusta mucho la idea de que mueven la cancha de River o la cancha de Doca, que la vuelvan a hacer de nuevo, ¿no? Así que creo que tiene que ver también con la idiosincrasia nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Guido. Bueno, gracias, Nico, y un abrazo ahí para toda la mesa. No sé que muchos eran parques del mundo, ¿sabías vos eso? Claro, pero este es el místico. ¿Cuánto vale la historia? No tiene precio. Vamos a la pos y volvemos.